Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, son las 8.39 de la mañana y les decíamos antes de la pausa, vamos a hablar de una nueva etapa de la campaña de vacunación muy importante, por cierto, anunciada por el gobierno que ya se está implementando para alcanzar a la gente que todavía no se ha inoculado. Sí, porque con el objetivo precisamente de acelerar la campaña de vacunación, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, comenzaron ayer el programa Barrio a Barrio. La iniciativa tiene puntos de contacto con el pueblo a pueblo que ya se venía desarrollando y pretende alcanzar un sector de la población que aún no se anotó para el proceso de inoculación. ¿A cuántas personas se pretende alcanzar? ¿Cómo es concretamente el plan? Vamos a conversarlo con Alejandro Sierra, Director Nacional de Gestión Territorial del Mides y quien está encargado de la campaña. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenido, buen día. Buen día. Alejandro, empecemos explicando básicamente en líneas generales qué implica este Barrio a Barrio. Dale. Esto fue, primero que nada, es un Barrio a Barrio en Montevideo y en Canelones es un Oya a Oya. Decidimos hacer dos modalidades distintas por las distintas realidades de los departamentos. En Montevideo, el Barrio a Barrio implica llegar a aquellos lugares en donde, según el Ministerio de Salud Pública, hay personas que no accedieron a las vacunas. Entonces, es un esfuerzo mancomunado, digamos, entre el Ministerio de Desarrollo Social, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, la Departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública y el Mides. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, nosotros vamos un par de días antes, dos, tres días antes, vamos nosotros con nuestros equipos, en el caso de Montevideo, a los barrios y ahí hacemos una agenda de las personas que están dispuestas a vacunarse. Entonces, tratamos de, tenemos un cuerpo a cuerpo muy marcado con los barrios de Montevideo. Entonces, lo que hacemos es llegar con otra perspectiva, con otra llegada, nos asociamos directamente a los referentes barriales y con ellos trillamos los barrios y vamos convenciendo a la gente de las bondades de la vacuna, que vayan perdiendo un poco los miedos, que sepan que no pasa nada, que se pueden acercar a vacunarse, que está bueno, que ayuda a toda su comunidad. Y ahí, bueno, les avisamos que les vamos a traer la vacuna en dos, tres días, preparamos la agenda de las personas, se la mandamos a Salud Pública, Salud Pública ahí hace todo su proceso de descongelar las vacunas, prepararlas, traerlas, acercarlas al barrio, a los dos, tres días estamos ahí con todo el despliegue. Básicamente es ese en Montevideo. ¿Tienen estimado una cantidad de personas a las que quieren llegar con esta campaña? Mirá, hay un universo muy grande de personas. Nosotros vamos día a día haciendo la agenda para los dos, tres días siguientes. Obviamente que entre todos los barrios que pretendemos cubrir de Montevideo y todas las ollas que queremos cubrir de Canelones, hay más de 100.000 personas, pero nosotros estamos convencidos de que la enorme mayoría ya se vacunó. Entonces tenemos un universo de gente al que vamos a llegar, pero los que vamos a vacunar son mucho menos, naturalmente, por cómo fue avanzando el proceso de vacunación. ¿Y ayer cuál fue la experiencia? ¿Se anotó gente que no estaba vacunada? Mirá, sí, por supuesto. Ayer estuvimos, empezamos en el barrio Santa María Eugenia. Como les decía, allá se hizo la gran vacunación y ahora vamos a lo micro, al menudeo, dicho mal y pronto, a lo poquito, pero que no es menos importante. Entonces, ayer estuvimos en el barrio Santa María Eugenia. Ahí vacunamos unas 120 personas. La verdad que fue una experiencia muy linda, de mucha cercanía con el barrio. Eso lo estuvimos en el club del barrio, ahí instalamos el vacunatorio, con el referente, que es el presidente de la Comisión Barrial. Estuvimos buscando a las personas casa a casa. Fue un trabajo muy dormida. Incluso a una señora le llevamos la vacuna a la casa. Todo esto lo coordinó internamente la directora departamental de Montevideo, Carolina Murphy. Ella se ocupó de las coordinaciones con los referentes barriales, con su equipo, obviamente. Y, bueno, fue un trabajito muy dormida. Nos llevó todo el día. Pero la verdad que estuvo muy interesante. Incluso, al final, el presidente de la Comisión Barrial, Leonardo, tuvo que salir corriendo a buscar a dos personas que él sabía que se podían vacunar, pero que no se habían animado. Entonces, quedaban dos vacunas que ya se habían, digamos, abiertos los paquetes y si no había que tirarlas. Entonces, los fue a buscar. Los trajo hasta el vacunatorio. Y, al final, ellos se fueron súper contentos de estar vacunados. Y, bueno, ya quedaron agendados todos para la segunda dosis, que vamos a ir al mismo lugar en 28 días. Alejandro, ¿cuáles son, vos decías recién, gente que no se habían animado, pero ¿cuáles son los principales motivos que les cuentan las personas con las que hablan por los cuales todavía no se han ido a vacunar? Por ejemplo, ¿hay un tema de cercanía? ¿Hay un tema de información? ¿Cuáles son los motivos? Sí, mirá. Estuvimos charlando bastante con la gente ahí. Y los motivos son variados. Hay gente que, primero, por motivos de manejo informático, que no se supieron agendar, o por desconocimiento, otros por miedos, que también está asociado al desconocimiento, por temores, quizá infundados, por haber escuchado alguna teoría y, bueno, y no acceder demasiado a la información. Después, otras personas por motivos económicos, ¿no? Muchos nos decían, yo sí me tengo que trasladar hasta el Antel Arena. Un señor vino y dijo, yo tenía hora para el Antel Arena, pero realmente no pude llegar porque no tenía para el Omnibus, porque perdí mi trabajo. Entonces, nada, él tenía que tomarse un Omnibus de vuelta, quiera eso no es un costo. Si una madre o un padre tiene que llevar un hijo a vacunarse, también ya es un costo doble. Entonces, ese también fue un factor, creo que fue de los factores principales en cuanto al no acceso de estas personas. Alejandro, y ustedes han notado que la gente ya no tiene tanto miedo de vacunarse o no hay tanta, quizás, desinformación en cuanto a los beneficios de la vacuna o todavía en algunos sectores persiste esa concepción de que la vacunación puede ser algo negativo, al contrario de la realidad. Mirá, en el proceso ayer, recién ayer tuvimos el primer día de vacunación, ¿no? Hoy ya estamos en el barrio 24 de junio, que vamos a estar empezando un ratito, pero ya al principio había cierto temor. Después, cuando la gente veía que sus familiares o sus amigos o sus conocidos salían sin ningún problema, ese miedo se fue perdiendo un poco. De todas formas, es razonable y está asociado, creo, a la falta de información. Por eso estamos nosotros, desde el Ministerio, con los referentes barriales. Es importantísimo ese binomio de nuestros trabajadores sociales, de nuestros psicólogos, de nuestros técnicos que llegan al territorio, que hacen un trabajo en conjunto con el barrio para convencer, para quitar un poquito esos miedos. ¿Y cómo va a ser el trabajo? O sea, ese fue nuestro principal aporte. Bien, y quería preguntarte dos cosas. En Canelones, ¿cómo piensan desarrollar esta tarea? Que, recordemos, tiene unos índices de vacunación bajos respecto, por ejemplo, a la capital y a otros departamentos. Y también en las ollas populares, ¿no? Que, obviamente, va a tener presencia de sectores más vulnerables de la población que requieren, obviamente, de las facilidades para vacunarse. Mirá, ayer tuvimos la primera experiencia de agenda en ollas populares. Ayer fuimos a agendar a ocho ollas populares de Canelones y se agendaron más de 400 personas. O sea, no tenemos duda que la llegada va a ser muy buena. Esta semana empezamos en Canelones, en las ollas, el miércoles. Así que, después les podremos contar un poquito cómo fue esa experiencia. Pero, la verdad que la experiencia previa de la agenda fue con muy buena recepción. Ahí también, obviamente, coordinamos con los referentes de las ollas, que son quienes tienen más llegada a la gente, en quien la gente confía. Y también tuvimos una muy buena receptividad de parte de ellos, con quienes venimos haciendo un trabajo ya desde el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, nada, esperamos que sea muy buena respuesta. Alejandro, ¿y cómo es la estrategia para la segunda dosis? Porque una cosa es ir al barrio o a la olla y agendar a alguien para dentro de dos, tres días. Y otra cosa es que esa persona vuelva a estar en ese lugar un mes después. ¿Eso cómo lo tienen pensado? Es exactamente igual la estrategia. Vamos a volver unos días antes, vamos a volver a invitar y nos vamos a instalar en el mismo lugar. Ellos ya saben que en un mes tienen que estar ahí. No creas que es tan grande la movilidad. Una pregunta. Van a estar ahí. Ah, justo se había cortado, perdón. Respecto a la gente que, como esta persona que no tenía dinero para trasladarse o que se quedó sin trabajo y no pudo cumplir justamente por no poder pagar el boleto, es evidente la alegría que le debe dar que llegue alguien y lo vacune, que era lo que él quería. Ahora, respecto a la gente que, como decíamos, ha recibido información falsa por las redes sociales o está un poco afiliada a los que desconfían de las vacunas, ¿cómo se da ese diálogo? ¿Es encare? ¿Es muy trabajoso? ¿Quién le habla? ¿Quién lo convence? ¿Cómo se da esa relación? Mirá, muchas veces es por cosas que han escuchado por ahí. A veces es porque ellos en su vida diaria, digamos, hay mucha gente que vive en asentamientos, en situaciones realmente críticas y tienen problemas mucho más grandes en su vida o sienten que tienen problemas mucho más grandes en su vida y le dan una relativa importancia a esto. Pero se da un trabajo realmente que está bueno, se da un trabajo, no es demasiado trabajoso, te confieso, porque están el referente, como les decía, nosotros vamos con un referente que es una persona de confianza del barrio, que conoce a todo el mundo, que conoce la realidad de todos y además vamos con nuestros técnicos que la verdad que son gente de primera, muy profesionales, que tienen muchísima experiencia en esto de tratar con situaciones vulnerables y bueno, ellos saben, el encare, lo hacen de manera muy profesional. No tuvimos realmente problemas ayer, creo que se generó una muy buena sinergia entre todas las instituciones y la mayoría, o sea, toda la gente que estaba agendada fue, eso 100%. Y además acercaron otros que no tenían agenda y que se fueron convenciendo a lo largo del día. Entonces, también creo que eso es una muestra de que de alguna manera llegó el mensaje y se fueron un poquito los miedos. Creo que es un trabajo que obviamente lleva su tiempo y tiene sus complejidades, pero con profesionalismo y con mucho cariño y creo que acercándose de esta manera al barrio, uno genera también esa empatía y esa capacidad de comprender las realidades que te ayudan a resolver las situaciones. Muy bien. Alejandro Ciarra, Director Nacional de Gestión Territorial del Mides. Muchas gracias por estos minutos y mucha suerte con la campaña. Muchísimas gracias a ustedes, estamos a las órdenes. Gracias, Ciarra. Muchas gracias. Buenas jornadas.